Esta iniciativa ciudadana Juntos Construyendo, pues ahora sí los invitamos a disfrutar de esta tarde mágica, de las piñatas, de los golos, de la pista, disfrutar de todo esto, esta tarde, que la verdad estoy muy emocionada porque pensamos que íbamos a tener el número de gente, pero la estamos arrebasando, de hecho todavía está la fila. Un aplauso para todos los fredillenses que sabemos que cuando queremos hacer las cosas de corazón, nadie nos gana, los fredillenses definitivamente, ¿verdad señora? Un aplauso para todos los de Frenillo. Pedro Navarro y a todo este equipo que nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde. Sigue ingresando gente, suplicarles a las familias que están llegando que por favor se acomoden, los niños que tengan sus boletos, que los guarden, si creen que pueden perderlo, por favor que se los entreguen a su mamá. Demos de un gran aplauso, demos de un gran aplauso por favor a este coro monumental de Frenillo que pues tiene bien don Pedro Navarro para que nos hagan un cántico y posteriormente nos damos con la primer piñata y posteriormente con las rifas. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ver el video.